El Club La Cruz se coronó campeón del torneo de básquetbol infantil Semillas de Iquique que organizó el Club Deportivo Dragones en conjunto con la Asociación de Básquetbol Infantil de Iquique y con el apoyo de la Corporación Municipal de Deportes. Los campeones del torneo se midieron en la final con los organizadores a quienes vencieron en la final que se dispuso la mañana este domingo en la multicancha de la Junta Vecinal Manuel Castro Ramos. El campeonato Sevillas de Iquique reunió a seis equipos de básquetbol infantil en la categoría Sub-13 con promesas del básquetbol local nacidos los años 2004, 2005 y 2006. Los elecos participantes en esta versión del torneo fueron Academia de Educación Física, el Club Dragones, el Club La Cruz, tanto en damas como en varones, el Club Jorge V y Don Bosco. El torneo se desarrolló durante las últimas dos semanas en el formato de competencia de verano, es decir, con partidos celebrados durante los fines de semana y en la modalidad de Todos Conta Todos. En total participaron cerca de 70 niños y niñas en una competencia que tuvo como objetivo incentivar la actividad deportiva entre los menores durante la temporada estival, revitalizar la práctica del básquetbol y fortalecer el surgimiento de nuevos prospectos deportivos en lo que respecta al básquetbol local.